bueno mis amigos estamos en la puerta al lado nuevamente con invitados invitados que vienen desde entre ríos si hablamos de electric sauví que es una banda se diría nueva que aparece en san salvador acá a unos kilómetros de maría grande y bueno tenemos que saludar a juan manuel que está del otro lado buenos días buenas tardes buenas noches juan qué tal cómo estás llevo acá estamos saludos para la audiencia bueno juan este estuvimos charlando of the record de internet de esto que lo otro y bueno y ahora estamos con la música no este que también creo que viene bien compartirla por internet vamos a contar sobre todo eso contame un poquito sobre sobre esta banda que se las trae con canciones nuevas y que bueno están en san salvador entre ríos bueno bárbaro mira nosotros estamos hace en realidad hace bastante tiempo debemos estar llegando somos medio este nulo con el tema fecha pero debemos estar llegando casi a la década de formación pedido y bueno venimos de experiencias de bandas anteriores o sea toda una vida con la música y con la formación nueva que tiene electric sauví este hace unos dos años nos pusimos fuerte a armar de nuevo show en vivo porque tuvimos como la mayoría de las bandas sobre todo las que son autogestionadas el sacudón de la de la pandemia y nos costó la verdad un montón como volver a retomar el ritmo de llevar las cosas al vivo también porque nosotros tenemos una estructura digamos de banda bastante particular que nosotros hacemos pop rock electrónico y y bueno y usamos máquina de ritmo sintetizadores secuenciadores entonces todo eso lleva bastante tiempo digamos para para dejarlo listo para un vivo y y bueno y lo otro que hacemos que es bastante también llamativo es no usar compus o sea hacemos el pop rock electrónico si bien usamos como te decía sintetizadores máquina de ritmo etcétera no usamos computadoras sino que todo analógico a través de máquinas analógicas y y bueno y esa es la propuesta que que tenemos o sea hacemos un show en de de canciones vienen formando canción con algunos pasajes más electrónicos y y es es ese tipo digamos de de propuesta la la que siempre hicimos de eso no nos hemos corrido lo que sí fuimos cambiando por por cuestiones de que este qué sé yo por ejemplo en un momento el bajista nico se fue a vivir otra ciudad y cosas así pero después mantenemos una una propuesta estable digamos ya bueno este vos sabés que hace no tanto tiempo va si ya puede hacer un tiempo le hice una nota un músico salteño también este que hace rock pop electrónico y es como y es como distinto no porque todas 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 las bandas de rock del del interior por ahí tienen viste como ese formato de rock nacional de eso ustedes por lo que como me comentabas y esto viste van con un formato distinto y algo también llamativo porque bueno viste cuando hablamos de electrónico enseguida pensamos que están tirando una pista y tocando arriba y vos me estás contando que manejan todo con con botones y potenciómetros que se tocan con la mano así que es así igual mira te digo por ejemplo yo por ejemplo yo toco la máquina de ritmo pero fui casi de este 15 años baterista estándar digamos toqué la batería o sea agarro una máquina de ritmo siendo baterista después cuando dentro de la banda de bajista el ese quien que toca los el bajista ya que estoy lo nombro jaito ese quien que toca a todo lo que es sintetizadores es músico excelente también que viene de la guitarra y en el teclado entonces bueno somos músicos que mantenemos el formato canción que eso está piola porque hace que de alguna manera la propuesta sea accesible a la gente o sea hay letras hay melodías y hay una sensación siempre de que estás escuchando algo que reconoces porque tiene que ver con el rock nacional con el pop nacional cuando digo pop nacional me refiero desde virus serati bandas nuevas pesas raros parece y toda toda la propuesta que hay hoy de post rock electrónico y y bueno o sea nosotros estamos metidos dentro de esa movida también porque nos interesa este justamente o sea toda la parte de lo que son los sintetizadores hace años nos metimos en eso y igual y no paramos como para decirlo de alguna manera bueno nombremos a daniel melero ya que estamos ahí que fue uno de los primeros aprieta botones este que bueno que dio también este paso para que bandas como sobre estéreo como virus como todo eso ya tengan ese ese sonido que que lo reconocemos totalmente desde lejos este bueno un chico con el que elaboramos por ejemplo que hemos hecho canciones este que siempre está también porque es amigo de la banda que se llama pablo novelli pabler font se llama la banda de él bueno él por ejemplo tiene hecho un featuring que se dice cuando se es un tema compartido con nosotros y es hace poquito sacó hace poquito salió un disco tributo a melero y pablo está o sea te quiero decir que estamos metidos dentro de incluso de una productora que se llama 100 hertz que es de santa fe y y bueno nuestro nuestro productor que es maxi percara está en esa productora yo estoy dentro de esa productora armamos eventos este hace poquito tocamos en santa fe y bueno hicimos la propuesta que hacemos nosotros y después hubo a través de otra de un dúo de tecno que son las chicas son increíbles que se llaman salenwitz como las brujas de salen hubo toda una parte de tecno después de que tocamos así que bueno es una propuesta integral la que intentamos hacer y nosotros somos de alguna manera los que mantenemos el formato canción dentro de la electrónica digamos de la propuesta de la productora bueno este muy muy contento de haberte tenido juan en el programa y también claro este en algún momento lo vamos a ver en vivo este que desde ahí por ahí uno aprecia todo lo que todo lo que escucha es cuando ve a los músicos en vivo son entrerrianos son vecinos nuestros acá así que bueno no sé si tan vecinos pero son este cerca y este tenemos esa vecindad del entrerriano si es el vecindario grande juan te agradezco un montón haber estado en el programa gracias a chiqui por el contacto y lo que te pediría que bueno elijas una canción de de electric saúi y que suene acá en la puerta al lado bueno bárbaro nosotros estamos presentando nuestro nuevo single que se llama a otro nivel y bueno básicamente me parece que es la canción ideal para para dejar este acá en el programa y espero que a todos les guste ya diego muchísimas gracias por todo